La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Me parece que Elena Trujillo quería leer un poema. Hoy en mi paseo por la calle madrileña escribí este poema. ¿Paseaste por dónde? Por la calle... ¿Nevadas? Sí, por la calle Nevada. A todo, don Eduardo. Fue difícil salir. Placas de hielo. ¿Placa de hielo se llama? Sí. ¡Muy bien! ¡Qué actualidad, che! Placas de hielo. Cifras entre coches abatidos. Restos de una batalla política. Avanzo en la ciudad sitiada. Espero la indulgencia del frío. Las momias se disputan la victoria. Héroes de la calamidad. La plebe espera el próximo capítulo. No hay actividad cerebral. Los rentistas aumentan comisión. Los secos se arruinan. Los escuálidos aguardan una corriente de luz. Nace un centro comercial. Una autovía a ninguna parte. Allí está la ciudad de la abandonada justicia. Pronto habrá banderas donde había niños. Madrid, ciudad bohemia de progres y proscritos. De progres y proscritos. Proscritos. Muy bien. Porque ya mismo me parece que algunos lo van a echar de Madrid. Muy bien, eh. Sí. Como sigan así. Que les quieren echar bien. Señores, que es Madrid. Madrid, ¿verdad? Pero, bueno. Joder. Bueno. No sé si se ve en el vídeo. Bueno. Y entonces ahora para festejar un nuevo capítulo más de lectura de la obra de Miguel Oscar Menasa y que han hecho este trayecto difícil para llegar aquí nuestras amigas y compañeras, vamos a leer un texto súper inédito. Uno de los súper inéditos de Miguel Oscar Menasa. Tened cuidado. Si insulto a alguien, lo pasas del árbol. Ustedes hacen que no han escuchado nada. Ah, yo lo... 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 Vale, vale, vale. Sobre todo a Virginia. Si es a Virginia, no lo leo. Oh. A ver. Dice. Bien. Yo siempre tuve deseos de ser un escritor y me lo creía. Pero alcanzar los niveles que impone mi poesía nunca me lo imaginé. No. Es decir, que el valor de mi escritura no depende de mí. No debo pedir nada a nadie y se me dará más de lo que yo podría pedir. Es conveniente de vez en cuando interrumpir. Se trate de amores, amigos o familiares íntimos. Y sobre todo, interrumpir nuestra personalidad. Dejar de ser los que somos por un tiempo y ser otros. Con otro talante, otra alegría... Y de esa manera, conoceremos nuevas personas que nos harán sentir de otra manera y nuestro goce crecerá hasta donde esté permitido o hasta donde uno se lo permita. Volvemos a los amigos, a los amores, al trabajo, totalmente renovados. En cosas del amor, mejor es sugerir que decir llanamente. Lo mejor para el amor, hay que disminuir la crítica. No ver los defectos de nuestra, nuestro amante, etc. La droga es fatal para el sujeto. El dinero es fatal para el sujeto. El goce puro, no contaminado de amor, lo vuelve loco y ahí desea destruirse. No sabe amar y cuando se enamora, pierde sus señas personales y su identidad. El pobre quiere ser exactamente igual que la persona amada. El lío que se arma es descomunal. Ella le reclama la falta de medidas. Él le reclama la falta de cuidados. Y luego, en silencio, cada uno mirando para sí. Y lo más trágico de este cuento es que siguen juntos para siempre. No pueden moverse, dar un paso. Los dos están petrificados, sin alma. Miércoles 11 de marzo de 2015. Me gustaría poner mi vida en cuestión. Pero es que yo no ambiciono ninguna otra cosa que la vida que vivo, que tengo. Es decir, que de aquí a mi desaparición o muerte, viviré intensamente mis trabajos, mis amores, como fue siempre toda mi vida. En verdad, son como niños algo caprichosos. Quieren estar mucho tiempo conmigo, a mi lado, pero no quieren pagar. Y, claro, como no pagan, se llevan poco, casi nada. Están conmigo bastante tiempo, hablando de la teoría, de la clínica, del juego, de la mujer, de la poesía, del dinero. Y también hablamos de las inquietudes y preguntas que ellas mismas se encargan de exponer. Pero cuando hablan, cuando escriben, cuando se comportan de una u otra manera, es como si nunca hubiesen estado a mi lado conversando. Pero insisto, que como no pagan, no se pueden llevar lo que se produce. Por lo tanto, creen con firmeza que están estudiando y aprendiendo mucho. Pero si no cambian sus maneras de hacer y de pensar, no podrán ejercer en un campo donde los profesionales se ocupan del alma. Estoy contento, porque esa enorme construcción científico-cultural, que ya no me pertenece ni dirijo, tiene mis huellas digitales, algunos detalles de mi manera de pensar. Es por eso que cuando los poderosos, los dioses de la tierra y del cielo, me prometen vivir mejor, ser más rico, escribir mejor, aumentar mi belleza. Vivir mejor y aumentar mi belleza, eso puede ser. Pero escribir mejor, ser más rico, eso solo le puede interesar a quien escribe mal y a quien es pobre. Por eso es que yo siempre estoy en mi sitio. Y eso no quiere decir que se me pueda encontrar en cualquier lugar. 29 de enero de 2010 A decir verdad, el Nobel me importa un carajo. A mí me importa lo mío, lo del grupo, la comida, el trabajo, la salud, digamos, en general, a mí solo me importa la poesía. Mi mundo no es tan pequeño como para pensar o sentir que vivo encerrado en mi mundo. Yo lo construí de esta manera y lo considero amplio, muy amplio, como para que nadie, menos que nadie yo, se pueda sentir encerrado en mi mundo. No ofrezco mucho, pero no pido nada. La amplitud de mi mundo depende de cada uno. Hola, Fabi. Escuchame, ¿estás despierto? Mirá, va a venir una pizza, te llamo cuando llegues. Sí, pero en 15, 20 minutos viene. Un poquito más. Con media hora. Comerse un pedacito, vale, te llamo. Todo depende de cómo cada uno usa las palabras. ¿Hay algún mensaje? 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 Olga Lucía Henao dijo, así estás bella. Silví Luchón, buenas noches familia. Mariví Ávila, buenas noches. Silví, bravo, bravo. María Jesús Gómez Bartolomé, muy buenas noches. Y a Cintia, hola, buenas tardes. Y lo está viendo también Nancy Urtubia. Buenas tardes a todos. Cuando una mujer me lo entrega todo y yo le prometo no tocar nada, no toco nada. Cuando una mujer desea ser otra, no le prometo nada. Cuando una mujer viene a conversar, ella toma o elige el camino y yo la sigo. Cuando una mujer viene a poseerme, yo la digo que sí, porque no podrá, y ella no puede. Si alguien me pregunta a cuántas mujeres amé, cuántas mujeres me amaron, eso no lo recuerdo. Pero puedo asegurar que hay algunas mujeres que viven muy cerca mío. A esas mujeres amo, a esas mujeres amé. Nunca aprendía las cosas del todo y, sin embargo, nunca equivocaba el camino. Y aún más eficaz era cuando se trataba del camino de otros. Es verdad que el año que viene cumplo 70 años. Siento haber pagado todas mis deudas simbólicas, familiares y de las otras. Mis padres me enseñaron a hablar y escribir, y también a mis dos hermanas. Yo enseñé a hablar y escribir a un sinfín de personas. Mi madre ambicionaba con pasión que yo fuera poeta. Pero ella no escribió ningún verso y yo publiqué varios libros. Tuve maestros y, como se debe, les dije adiós. Leí libros y muchos pensamientos. Vivires y decires de esos libros viven en mí. Tengo esa riqueza y nunca puse trabas en compartirla. Y es por eso que no soy un verdadero maestro. Al menos por dos motivos. Uno. No me guardo nada, ni el golpe mortal, ni su defensa. Dos. Cuando alguien me llama maestro, algo me incomoda. Porque en verdad, yo no quiero demostrar nada, ni enseñarle nada a nadie. Estoy intentando escribir cómo fue que yo recibí los conceptos. Y, si se puede, qué hice con ellos. Tuve mis primeras relaciones sexuales a los seis años con dos mujeres. Ay, ya, ya. Seis y ocho años. Dios. Todo fue fuego y sueño. Hacíamos algunas cosas, pero no hacíamos nada. De cualquier manera, yo algo entendí o sentí, si se quiere. El amor es siempre diferente y depende de las amantes. La misma mujer con otro hombre es otra mujer. El mismo hombre con otra mujer es otro hombre. El dinero también es un fetiche. Y, sin embargo, tiene más fieles incondicionales que el propio Dios. El cuento ese que la mujer le dicta al amigo del marido, poemas. Está bueno eso, ¿no? Y cuando el amigo se lo cuente, dice, oye, mi mujer a mí no me dicta nada. De nada, sí. De rubia. De rubia. De rubia, de rubia. De rubia, de rubia. Sí. Me parece que es al comienzo. Hasta la iglesia tuvo que separar la sencillez divina de Jesús de los poderes político-económicos de la iglesia. Claro. No tocaremos las sandalias ni la túnica de Jesús. Pero para sostener esa pobreza, la iglesia necesita dinero, mucho dinero y algún poder. Concilio de Trento, 1300. Cuando se concedió el alma a la mujer. Se le da el alma a la mujer y se decide que la iglesia tiene que ser rica. Yo lo único que cuidé y defendí fue mi poesía. Y eso no cuesta casi nada de dinero. Alcanza con escribirla, bordarla. El resto se hace solo. Del sexo y de la muerte nadie ha dicho ninguna palabra. El sexo regula, acelera, detiene o parentiza el ritmo de la muerte. Con las mujeres, hago cosas raras que no se parecen a mi sexualidad. Pero doy goce y me dan goce. Eso debería ser suficiente. En esta edad que tengo, he comenzado a decir que no a cierto tipo de mujeres. A las que creen que eso es algo, a las que piensan que el goce se acumula. Dueño y señor de mis cosas, mis artes, mis amores, se podría decir que soy invencible. Y no por mi fuerza o mi inteligencia. La energía que nos lleva a la victoria es, toda ella, sexual. Es decir, de otros que yo. Y tenía el sujeto, ¿no? Es un desastre. No hay quien la aguante. Y él igual se casó para divorciarse en el segundo año de matrimonio. Y ahora me viene a contar que perdió las ilusiones que, por otra parte, nunca debió tenerlas. Todo lo que se me ocurre cuesta dinero. Entonces, no se me ocurre nada. Yo las amo. Las aconsejo. Y ellas se divierten todo el tiempo. Desde hace más de 30 años gasto todo el dinero que gano trabajando en darle algún gusto a una de ellas o a todas en general. ¿Y en qué gastan dinero esas mujeres tan felices? Tengo que aprender. Tengo que aprender. Tengo que aprender. ¿Qué es lo que tengo que aprender a los 80 años? Tengo que poder soportar los pequeños deterioros de la vejez. Eso es lo que no se soporta, ¿eh? Sin manos y sin agua no existiría el hombre tal cual lo conocemos hoy día. Sin manos y sin agua. Todo delincuente lleva a un policía que algo le persigue, que algo lo controla. No. Las cosas más sencillas fracasan menos que las cosas más complejas. Dos mil uno. Dos mil uno. Miércoles treinta y uno de enero. Hoy soy feliz. Reservé dos locales pequeños en Duque de Osuna cuatro para montar una librería y una galería que llamarán, respectivamente, las dos mil y una noches librería y Montgallery galería. ¿Qué llamarán? ¿Cómo? Que se llamarán, que se llamarán. Tengo que soportar el crecimiento de todo mi entorno o no habrá más para mí. Ayudar al prójimo, en este caso, es una cuestión egoísta. Te ayudo a crecer porque tu crecimiento es la posibilidad de mi crecimiento. Yo parecía perverso. Ella parecía normal. Espero que cuando yo sea normal, ella no se transforme en una estúpida. Cuando ella era perversa, yo no existía, pero era su único amor. Ahora, cuando devenga normal, tendré que soportar que su único amor sea una mujer. Si lo soporto, seré un hombre para ella, decía el candidato al amor, y en un siglo entero nada se consiguió. Y si alguien no le permite amar a una mujer, ama a su madre, con lo cual las cosas se complican. El candidato ahora no solo es una mujer, el papel que le toca jugar le ha envejecido. Tengo mucho tiempo libre que no puedo aprovechar. Tengo que ponerle un límite a la muerte. Si puedo imaginarlo, puede hacerse posible. Tengo que dejar que se nuble el mundo si le toca nublarse. Yo he construido mi propio sol. Soy un grupo. Tengo que dejar que se nuble el mundo si le toca nublarse. Yo he construido mi propio sol. Soy un grupo. Eso es tu lema para este año, macho. La página 4 está, ¿vale? Y ahora vendrán algunas almas a preguntarme por qué no las dejo participar. Y yo tendré que contestarles que en un grupo no se puede participar. La manera de participar en un grupo es ser un grupo. Seguro. Claro, por eso que hay gente que está muy impregnada por nosotros, pero no forma parte. ¿No? Claro. Estoy alerta para no envejecer, pero el tiempo puede más. A veces me veo doblándome al ritmo de los vientos. El amigo ese que tengo de 82 años, la verdad, pues... Está como en coro así, parece que el viento lo doblara. Tiene dos años más que yo, pero parece más bien, bueno. Yo no era necesario... Ya no era necesario ni desabrocharme la bragueta. Ella llegó a gozar solo con el coño. Ella, cada día que pasaba, era más feliz con mis genitales. Y yo, poco a poco, me iba sintiendo un criminal. Nadie quiso deberse a un gran amor y se debían, entonces, a una pobre vida. Vivo como un señor con dinero. Debo ser un hombre de dinero. Regular no quiere decir suprimir. Moderación. Solo se trata de eso. Para vivir 100 años, solo se necesita moderación. Viste, bruda. Así como yo, moderado. Equilibriado. Ella siempre es un espejo curvo y distorsionado de mis días. Joder, qué fuerte, ¿no? Sí. Cuando entrecierro mis ojos, soy en la luz del mar, quiebro mis días, alejo mis decires. Momento fugaz, interpretación simbólica. Locos estamos todos. Todos, de alguna manera, como los locos, vivimos esta realidad que ya no se puede ni vivir. Así que estamos todos locos. Pero debemos saber que algunos de nosotros seremos tratados como locos. Otros de nosotros seremos tratados por lo que hacemos. Y otros de nosotros seremos tratados como genios. Decimos que el otro es loco y el otro, a veces, pocas veces, es un loco o lo está. La mayoría de las veces lo que pasa es que hace sus cosas de manera diferente a como nosotros habíamos pensado. Qué cosa, ¿no? Como le pasa a la mujer, ¿no? Ella defiende al marido. Se separa de la única persona que estaba enseñándole algo y luego no puede escuchar a su marido, diciendo, Cada vez que me corrigen, no escucho nada. Tengo compulsión por lo que está mal hecho. Ella confunde su formación con llegar a vieja al lado de su marido. Creer que lloro por algún motivo es para un psicoanalista firmar su sentencia de muerte, sobre todo en las cuestiones del dinero. Un hombre grande habla de sus cosas con hombres grandes. Y si no tiene a su lado ningún hombre grande, no habla de sus cosas. Encuentro todo lo que quiero encontrar, el resto no lo encuentro. Es el espejo azul lo que se desvanece. Poesía, enamorada, altiva, siempre más, holgada ternura, luciérnaga vibrante y loca. No estaba, no estuvo nunca, alejada de toda visión, siempre estuvo alojada en sí misma. 16 de marzo de 1996 La vuelta al hogar significa vuelta a mis cosas amadas, entre ellas la escritura. Tengo que confirmarme como un hombre al que le va bien la vida. Vuelvo sobre los pasos que nunca di y me reconforta que sean tantos. Estoy decidido a crecer y envejecer sin preocuparme por eso. ¿Sin preocuparme? Por eso. El incumplimiento de leyes o reglas morales religiosas casi nunca son delitos. Mira qué bueno. ¡Ey! Repito. Elena. El incumplimiento de leyes o reglas morales religiosas casi nunca son delitos. Claro. Pero cuando estás en creer, qué delito. ¿No? Hay cosas en el mundo que no son yo. Cuando veo cerca la posibilidad de realizar las fantasías de mi juventud, tiemblo. No cierro a mí. Tiemblo mucho porque tiemblo de emoción y de miedo a la vez. Debo reconocer que nunca me escondía para hacer el amor, pero desde que vivo en Madrid me escondo para escribir. Desde los 36 años me aíslo para escribir y aunque yo, después, muestro todo lo que escribo a todo el mundo, para escribir un poco me aíslo. El grupo, los grupos, me abrieron la puerta de la libertad, de la creación, del amor y me cerraron la puerta del egoísmo, del desprecio, del odio. Me hicieron leer, estudiar, escribir, escribir, amar, amar, amar. Y a los 70 años me permiten tener algo de dinero para gastar libremente en mis cosas. Y además, entre todos, pidiéndome más, me hicieron valiente, emprendedor, construyeron a mi alrededor una inteligencia sin velos. La moderación de todos los sentidos es la manera de vivir una vejez cinco estrellas y el modo de sacar de la crisis a Europa. De sacar de la crisis a Europa y es moderar la financiación de los bancos, de las entidades financieras, terminar con la especulación de los mercados. Moderación. No veo a la gente de mi estrato social manejar el dinero como yo lo manejo. Yo nunca me pregunto cuánto cuestan las cosas. Pero claro, nunca tengo gustos que sobrepasen mi economía. Nunca tuve deseos por una mujer que no me deseara. Y nunca me a un hombre que no me amara. Después, debería estar claro, tanto con las mujeres como con los hombres siempre había que trabajar. Nadie, nunca, nunca se acercó a mí con sus cosas hechas. Se acercaban porque querían mejorar su vida, su trabajo, sus relaciones amorosas, de amistad, y bueno, esas cosas de las que parecemos los hombres de ciudad. No venían ni a estudiar ni por la teoría y además tenían un rechazo por la poesía muy fuerte. Tan grande era el rechazo que yo me pregunté, ¿tal vez tengan miedo de la poesía? Ni ciencia, ni poesía, ni amor. Ellos venían para progresar y traían desde su casa, me imagino, las teorías de que la poesía, el amor, no permiten un desarrollo grande y armónico. Yo nunca les decía nada, eran gente muy nerviosa que no tenían ni paciencia ni modestia. Terminaban desapareciendo al poco tiempo de haber llegado. No dejaban nada, pero tampoco se podían llevar nada. Yo lo escribí todo y así, escribiendo, los estudiaba. Llegué a conocer a hombres y mujeres de una manera amplia y la mayoría de las veces acertada. 6 de enero de 1996 Lo que es el padre Ella busca en las historias del pasado con su padre. Puede tratarse, a su edad, del nombre del padre. Temor a cerrar algunas cosas de mi vida. Temor de quedarme sin vida. Tal vez no tenga que tener otra cosa que sostenerme en pie. El resto se hará solo. Hay situaciones o temas en la vida de todos que no se pueden enseñar, que solo se pueden aprender realizándolos, reconociendo y rectificando los errores. Otra vez realizar y así permanentemente. Nadie nos puede enseñar a hacer el amor. Nadie nos puede enseñar, aunque sea un poeta. Nadie nos puede enseñar a ser un poeta. Nadie nos puede enseñar a soportar los triunfos o no padecer demasiado las derrotas. Eso solo se aprende triunfando y fracasando, rectificación de errores y otra vez a triunfar o a fracasar. Estoy por cumplir 69 años y me siento bien conmigo mismo y estoy lleno de ilusiones, de proyectos. Suelo pensar que a un hombre que se le notan los años solo en el cuerpo vivirá más años. Y si, además, aprende a que no le dañen las separaciones, puede vivir hasta los 150 años casi sin esfuerzo. Bueno, el esfuerzo previo de liberarse de sus propios sentimientos, porque eso es lo que mata con mayor intensidad. No serás capaz ni de amarme ni de abandonarme. No te necesito. Las familias tienen que modificarse, igual que la educación o la salud. Las empresas también. Termináis llamar por teléfono de la pizza. La delegación de las funciones se hace necesaria para que la empresa, la empresa, la institución, siga creciendo. Claro. La desconfianza mata la empresa. Porque para delegar hay que tener cierta confianza. ¿Cómo te nombra vos jefa de un departamento en expansión si no tengo confianza? En cuanto a mí, puedo pasearme por las funciones casi sin intervenir. Aborto. La ley no dice aborto, señorita, y no se entere tu familia porque te matan o padecido. Además, la ley no obliga a las jóvenes mujeres ni a quedarse embarazadas ni a abortar sin permiso de los padres, sino que la ley hace posible que una hija, que quiera, por no haber deseado el embarazo, que en realidad no es ningún embarazo, ya que todo se hizo sin tener en cuenta esa posibilidad, pueda abortar. La joven supuesta puede elegir no hacer la misma vida que hizo la madre, que tuvo su primer hijo a los 16 años y que a los 40 era prácticamente una inválida. Si los padres fueran más cultos y civilizados, no sería necesaria la ley del aborto y dejaría de ser necesaria para las jóvenes embarazadas si la familia rebaja en el nivel ideológico que la revuelve. Todavía no está el pedido, ¿eh? ¿Qué? Todavía no está. ¿Qué tienen más pedidos delante? Se me dio ahora, ¿no? Se podría hablar de las cosas del amor y del sexo entre las personas y tomar las medidas más eficaces para no embarazarse hasta que no se desee con entusiasmo y, mientras tanto, tomar las medidas de seguridad para no quedar embarazada en cualquier momento y, sobre todo, evitar los contagios o la transmisión de enfermedades del amor. Primero, poder amar, cuidar lo que me sostiene y, entonces, el cine, la poesía y hasta el alma estarán ahí esperándome. Primero, poder amar, cuidar lo que me sostiene y, entonces, el cine y la poesía y hasta el alma estarán ahí esperando. Quiero saber cuál será el alcance de mi vida, porque de mi poesía ya lo sé. Me sobrevivirá. Todo es cinematográfico en mi vida. Las cosas más importantes ocurren como estudiadas, como ensayadas. Los movimientos son precisos y las palabras suenan como si nos pertenecieran desde hace siglos. Al encontrarme con las funciones para las cuales estoy destinado, las cosas en general mejoran. A los 66 años, cuando se dice que sí, se dice sí, y cuando se dice que no, se dice no. Después, se dice no. Después, se puede conversar. Y conversando, todo se transforma. También los gustos. Estoy un poco confundido en varios momentos del día. No sé lo que hacer o no tengo nada que hacer. Y eso es terrible. Mi manera de ser no sirve para los próximos pasos. Tengo que cambiar de manera de ser. Tengo que pensar de nuevo gran parte de mi vida. El dinero que me pagan por mi trabajo ya no alcanza. A algo tendré que renunciar. Dejar crecer a los jóvenes, transmitir deseos, conocimientos y la máquina de producción de arte son tres cosas que están en mí, pero no me pertenecen. Por eso, no voy a cambiar. Aunque suprima gastos, lo mejor es producir más dinero. De una manera o bien de otra manera. No debo contemplar. Debo actuar. Todavía me asombran los malestares físicos. Todavía no entendí del todo que voy a morir. Ella, por fin, me vio viejo. Ahora podré cuidarme mejor. Tiempo, coraje, brevedad, latidos breves de voz. Nadie me escuchará, por eso canto. Soy ese registro, un canto que nadie escuchó. Una manera sobre el vacío de nada. Allí, donde el vacío se refleja sobre sí mismo, en esa línea de ficción, una arruga del alma será del canto su latido. Solo un gran hombre puede vivir más de cien años. Un gran hombre en algo. No hace falta ser un superhombre. Solo un gran hombre en algo. Por ejemplo, puso su vida al servicio de la poesía. Más que entrelazar lo que ya está entrelazado, producir nuevos sentidos a lo dado. Quiero dar a entender, y entender yo mismo, que el final no quiere decir que sea rápido. El final puede durar otra vida más. Es decir, otros 58 años. 116. Bueno, no está mal, ¿no? Siento haber hecho yo también mi duelo. ¿Cómo? Siento haber hecho yo también mi duelo, que no había podido del todo. Vuelvo más contento, con ganas de trabajar y amar. Ahora mismo, las seis de la mañana, pienso en algunas situaciones, pienso que algunas situaciones no deben ser aprovechadas para nada. Aunque se presten para ello. Qué genial, ¿eh? Sí. La tercera edad comienza a los 60 años. A ver si me doy cuenta y me dejo de joder. Y también puede durar mucho tiempo. Pero es otra vida. La vida de un hombre comenzando a vivir su tercera edad o juventud. Hay algo que rejuvenece a los 60 años. El único problema es que el sujeto, a veces, no desea eso. Rejuvenecer. Reflexiones en el día de las elecciones norteamericanas. A veces pienso que la vida que hago terminará dañando mi salud. Otras veces pienso que mi salud no puede ser dañada por la vida que vivo, ni por los pensamientos que proceso. Vida y conocimientos que me permiten hoy pensar a los 80 años que mi tercera edad puede durar 30, 40 años más. Si consigo vivir más allá, aunque sea poco, de lo que está permitido en estos sistemas donde vivo, igual moriré, como todo ser humano, pero sin dificultades económicas y sin enfermedad a la que se le pueda atribuir la causa de mi muerte. Enfermaré y moriré, pero si puedo vivir y pensar más allá de lo establecido socialmente, seré además de un buen ejemplo para los que vengan después de mí, también, además de ser un buen ejemplo para los que vengan después de mí, seré feliz. Y no quiero exagerar con ese asunto de la felicidad, porque hoy día no puedo casi nada, tampoco puedo ser feliz. En el poema Nacimiento del poeta, del libro La patria del poeta, en un pasaje inigualable llego a escribir No fui feliz porque ser feliz es argucia del sistema. Y también esa frase es verdadera, es decir, para la clase de la cual provengo, sanguínea. Y la sangre, en casi todos los casos, es más difícil de cambiar que las fantasías infantiles y los pensamientos que nos inculcaron ideológicamente. La madre es la que transmite los conocimientos, pero modificados por la ideología de los poderosos. Las madres transmiten al niño la ideología de la prensa amarilla y los modelos de vida de los Estados. Es decir, a mi pobre entender, una mierda. Intoxicado desde su nacimiento, con toda esa porquería, cuando grande, sin siquiera saberlo, defiende los modelos ideológicos del Estado Claro, y podríamos decir que ama casi todo lo que le hace daño y odia todo aquello que desconoce. Y es tanto ese odio que existen hombres que son capaces de matar a la mujer que lo hizo gozar y que lo ayudó a crecer como hombre porque no puede entenderlo. Ella no es nunca lo que su familia ha estado le transmitió acerca de la mujer. Claro, no la entiende porque todo lo transmitido que el hombre utiliza para relacionarse con una mujer no tiene nada que ver ni con los sentimientos de la mujer y nada que ver con los pensamientos con los cuales la mujer ama o piensa. Y la poesía y la ciencia psicoanalítica piensan y dicen cosas sobre la mujer diferentes a todo aquello que madre y Estado transmitieron de manera feroz. Y lo peor de todo, a veces de manera eficaz. Esos pensamientos, esa poesía que se oponen a esa porquería que le hacen al niño, a la mujer, a los ancianos esos pensamientos, esa poesía son rechazados por los gobernantes, los poderosos y la cantidad infinita de intelectuales que trabajan para los gobernantes los poderosos y los medios de difusión radio, diarios, televisión y toda la prensa en definitiva amarilla que quiere decir que no se acercarán a ninguna verdad que cuestione el poder actual se trate del dinero que se trate de los gobernantes temen perder lo único que tienen su salario son una clase inferior al proletariado el proletariado está en contra del patrón y muchas veces se lo dice en contra de las injusticias de los poderosos y gobernantes que los poderosos y gobernantes cometen contra el proletariado reivindica su salario con fuerza a veces con tenacidad no le importa perder su trabajo le importa más pedir a los gritos si es necesario las mejoras que ha ido produciendo en 100 años él prefiere si es necesario llegar ahí perder el trabajo a perder algunos de los logros conseguidos y para que esto no ocurra son capaces de todo tienen la palabra los intelectuales al defender exageradamente lo que ganan con su trabajo cuando lo consiguen de tanto hacer esfuerzos para quedar bien se han quedado sin palabras son anteriores al proletariado son esclavos en cuanto a la mujer si se tiene algo que aprender si tiene algo que aprender tendrá que aprender del proletariado y los ancianos que no han pensado que serían ancianos entre los 30 y los 50 años no llegan a ser ancianos o terminan internados en esas instituciones que los pegan les castigan en la comida los atan para que no molesten y no les dejan follar todo esto con las elecciones hoy me siento separado del mundo hoy me siento separado de mí mismo por ahí de lo que más tenemos que separarnos para estar de acuerdo es de nosotros mismos ya les dije que sí a casi todo ahora me toca decirle que sí a la vejez vamos negra todavía entre envejecer y morir prefiero envejecer mira, escucha entre envejecer y morir prefiero envejecer muy bien tengo que estar dispuesto a soportar algunos cambios he visto morir a mucha gente antes de verse envejecer y muchas enfermedades son para ocuparse de la enfermedad y no ocuparse de la vejez la vejez tiene sus encantos y además tiene sus encantos y algunos privilegios compruebelo usted mismo si usted quiere y no puede el psicoanálisis puede ayudarle yo tenía la ilusión de vivir más de 100 años pero ahora vivir más de 100 años es una imperiosa necesidad estoy comprometido en algunos proyectos algunos de ellos enormes es decir comprometido por lo menos 30 años está claro que tengo que vivir más allá de los 100 años no solo hay mujeres que fingen el orgasmo sino que hay hombres que fingen amar los hombres con las mujeres no entienden nada se enamoran o las quieren violar pero nunca conversan con una mujer que bolos quieren esclavizarla porque temen a la mujer en libertad cuando ella se preocupa porque el mundo está cayéndose él enseguida piensa que ella quiere follar o necesita dinero y se equivoca las dos veces ella ahora tiene un amante y no porque la trate mucho mejor que su marido y tampoco la tiene más larga que su marido pero la deja hablar y la escucha ella siente que cada vez que interviene es pertinente ese es el motivo fundamental de su enamoramiento exagerado que ningún hombre soporta pero claro él estudia con pasión eso que le pasa a ella y ella paga por su enamoramiento una vez enamorada lo quiere todo para ella todo el tiempo es decir que además de amarla respetarla y escucharla eso para que le sirve tiene que ser todo el tiempo y todos los días ahí me doy cuenta de que algo la tendré que educar es buenísimo y para colmo sin que ella se dé cuenta de que eso que hacemos es para educarla primero me obligará a ponerle límites que posibilitarán el desear y el trabajar ahí cuando ella acepta desear y trabajar es cuando comienzan sus verdaderos problemas todo es ilusión hoy deseo vivir 30-40 años más 105-115 años si aparece una mujer hay que amarla si aparece un libro hay que escribirlo si aparece una fortuna hay que compartirla tal vez estamos en el momento donde decir la felicidad de uno no es la felicidad del otro pero separarnos a esta edad no sé si será bueno para alguno cuando se pone así no lo puedo creer que yo la llame loca vaya y pase pero que ella se haga la loca me asusta algunas lo hacen solas otras no lo lograrán sin mi ayuda y el resto no tiene cura la vejez es la vejez no tengo que preocuparme por la muerte algún día vendrá la vida mi vida tendría que ser la única preocupación habiendo vida el resto viene solo habiendo muerte no hay resto 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 cambiaré casi todo mi sexo por amor y me haré rico y famoso viviré muchos años se puede ayudar a muchas personas sin necesidad de enamorarse de todas ellas antes lloraba porque había perdido 5.000 euros y ahora llora por haberlos encontrado la soledad trae un poco de tranquilidad pero puede matarte consulta un psicoanalista vive agotada de tanto querer dominar a la gente a la noche llega a su casa y siempre está sola ella misma es el único ser humano que tolera por esos grandes momentos del día ella está todo el tiempo mirándose en algún espejo casi cae una vez más y frente a su propia imagen no pudo amar a nadie por miedo pánico que tenía el sometimiento y la alegría y nunca se dejó amar por lo que hubiera tenido que agradecer que chica que chica ¿no? que monstruo ¿te ves? sí, sí dale dale ¿qué más? ¿estás agotada? sí es que aquí te energizas ¿eh? que así cuando venga la pinza está ocupada cambiar de sentimientos es fácil sencillo cambiar de ideología es muy complicado casi imposible cuando la moral de los gobernantes es muy severa la dictadura no solo llega al pueblo los gobernantes y los ricos también padecen esa dictadura y la iglesia también la unión de esas fuerzas son pensamientos diferentes la unión de esas fuerzas con pensamientos diferentes es la fuerza que generalmente vence a las dictaduras claro si obtengo poco dinero con mi trabajo si la suerte me es esquiva tendré que escuchar mejor a la gente no tener límites para esto o aquello siempre en todos los casos es perjudicial para la salud me dieron mucho tiempo y yo bien que lo utilicé pensé en la esclavitud del hombre actual yo y no puede hacer nada para recuperar su libertad porque no se da cuenta de que la ha perdido que los amos le han expropiado la libertad se disiente por el pan cuando no hay pan cuando hay pan no se disiente por el pan me tengo que tomar más psicoanalíticamente hasta el nacimiento del hijo todo iba perfecto ahora ella padece de mamitis crónica y claro estorba el crecimiento del niño cualquier droga o medicamento que no te haga el efecto prometido termina por envenenarte claro está buscando el efecto prometido los 40 años no marcan el final de la juventud sino su comienzo a los 40 años uno se da cuenta de que ha vivido y es feliz por eso entre otras cosas a los 40 años la vida es parte de los proyectos la que guía es la poesía después de los 40 años no pasan los años los años se transformarán en páginas escritas y nadie está mirando cómo vive cómo piensa cómo camina así nadie le deberá nada y usted no deberá nada a nadie cumplir 40 años es poder decirle al mundo que sí sin que nadie se interponga el psicoanálisis está vigilado por todo el mundo está obligado el poeta no está vigilado por nadie el poeta vive con libertad hace casi todo lo que desea y no está obligado al menos él no se siente obligado es casi feliz al poeta se le juzga con el peso de los siglos el psicoanalista debe saber que está realizando una tarea que se nota en el cuerpo y la vida del psicoanalizado el psicoanalista sabe que su trabajo es público el paciente puede empeorar y eso se nota el paciente puede mejorar y eso se nota en el cuerpo y la vida del psicoanalizado si la relación toma el camino del odio es mejor apartarse y esperar unos días si no se puede esperar el paciente se queda sin análisis y el psicoanalista sin ese cliente no ganará ninguno de los dos hay razonamientos muy inteligentes y después hay razonamientos muy poco inteligentes pero de una efectividad increíble con su trabajo modifica la realidad pasé la mitad de mi vida buscando que alguien me amara o al menos alguien que sin amarme se dejara amar por mi algo conseguía pero siempre era poco a veces era tan poco que parecía que nada había conseguido con las mujeres me pasaba algo parecido nunca pude llegar al final que raro ¿no? cuando estaba con esas mujeres llevaba su cuerpo o solo llevaba su polla que nunca fue generosa con usted antes no tenía en cuenta nada me divertía a tope ahora tengo en cuenta todo sufro por todo por todos podemos es un fenómeno imparable así que esa hora de ponerse a pensar que la política es el arte de lo posible sé que vivo como puedo en un mundo muy cruel donde los poderosos han instalado con la fuerza bruta de las armas una moral donde nadie o casi nadie está en condiciones de evaluar la inteligencia la belleza el amor bruja bruja escapada de la muerte como suena el águila metida en el delirio de querer con sus gritos perforar la montaña así sonaban los silbidos del tiempo contra mi pobre cuerpo abandonado siempre fui encumbrado y desencumbrado de un día para otro de una hora para otra de un instante a instante aprender a subir era muy importante pero aprender a caer más importante aún me hice experto en ambas cosas se subía con gente a tu alrededor cuidándote vigilándote cuando se caía se caía siempre solo sin paracaídas y a nadie le importaba el resultado de la operación todo el mundo espera al que está subiendo todo el mundo quisiera alguna historia con el elegido al que cae no lo espera nadie todo el mundo cae ya lo sabíamos nadie lo ayuda con sus heridas si quiere volver a subir tiene que aprender a lamerse sus propias heridas porque nadie hoy día da nada por un herido perdedor mientras me curaba y fortalecía para volver a subir me dedicaba con mucha pasión al amor con las mujeres y al juego tengo que poder cumplir con todo lo establecido también lo que está establecido a mi favor para mi bien querida Olga lo he decidido voy a seguir adelante con casi todo por momentos pienso que estoy haciéndolo mejor tengo que producir en mí energía para poder realizar ese trabajo hasta dónde tengo que llevar esta nueva idea hasta dónde y no es la muerte ni nada parecido es el comienzo de una nueva vida trabajar hasta los 80 años y luego escribir libremente hasta los 100 el problema el problema del tiempo no tiene solución y los adictos quieren controlar el tiempo con la droga y claro no se puede eso al darse cuenta de lo que no pueden aumentan la dosis la realidad debe ser materia prima el producto no debe parecerse a la realidad la única manera que se me aparece como posibilidad de controlar cualquier droga es de vez en cuando no tenerla cerca el resto pamplinas reflexiones de drogadictos tengo que decidirme a vivir con energía aunque me muera mañana sin energía no llego ni a mañana cualquiera de nosotros podría haber llegado muy lejos pero llegamos hasta aquí debe ser por buen lugar para nosotros si no tampoco hubiéramos llegado hasta aquí todos los papeles son importantes todos aún los más pequeños tienen que ser pensados rodados e interpretados como los papeles protagonistas se prepara de una manera se rueda de otra y se monta de otra muy distinta intentaron hacerlo por teléfono gozaron tuvo cada uno su orgasmo él tuvo una gran erección y no eyaculó pero quedó encantado lo que a él le hubiera gustado que pasara no pasó pero hablando por teléfono algo pasó ya lo dije ¿qué? ya lo dije no hay que dejar de hacer nada que nos guste que nos dé placer pero todo hasta la respiración debe regularse la verdad ya no le interesa a casi nadie a menos que la verdad haya sido construida para esa ocasión cuando te jubilan a los 60 65 años es para que puedas morir tranquilo antes de los 80 años pero para vivir con salud más de los 80 años se necesita algo más que deseo fue un contexto fuera del tiempo algo del torbellino del huracán del sexo viento de la locura que a nadie pertenece y que nunca nadie se animó a nombrar ese rumor imperceptible que se acerca la pizza que viene bueno ¿nos despedimos? si no la madre de la pizza ha pasado una hora ya adiós hasta luego chao chao adiós bravo una escritura para vivir mejor los días a venir gracias chao adiós adiós hasta la próxima semana chao